¿Este lo volteas o lo volteas? Sí, no, por favor Déjame darme los dos, ¿verdad? Sí Gracias 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 No, no, no 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 No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En el marco de esta presentación, soltó a quienes integran el Poder Judicial a formar parte de las transformaciones impulsadas a nivel nacional. Dice Julio Nonchaca, estamos viviendo un momento histórico, impresionante, y no podemos ni debemos quedarnos fuera de esto. Nos debemos exigir ser actores, no solamente espectadores de esta transformación profunda. Dice Julio Nonchaca, recordó además que las aportaciones de la comunidad jurídica representan una oportunidad para lograr un sistema judicial que responda a las expectativas de la gente. Expresó su reconocimiento por las acciones presentadas y enfatizó el compromiso de su administración para continuar con el trabajo de mano del Poder Legislativo y Judicial en beneficio del pueblo de nuestro Estado, el pueblo y de Arias. El evento de ayer revistió mucha importancia, me parece, por varias cuestiones. Por supuesto, el momento histórico que vino el Poder Judicial a favor y en contra, ahí te lo vamos a comentar. Y no pierden de vista que Julio Nonchaca, actual presidente, actual gobernador del Estado de Hidalgo, en su momento también fue presidente del Poder Judicial en nuestro Estado y conoce perfectamente las entretelas, las entrañas de estas. Entonces decía Fernando Sabater, el dragón, conoce el dragón desde sus entrañas, ¿no? No sé, las entrañas del dragón. Así que, interesante ayer el discurso, la participación de Rebeca Alado Echeverría también. Me dice algo cuando estábamos ahí y bueno, pues mucho para el análisis de los conceptos que virtió la presidenta del Poder Judicial en nuestro Estado, Rebeca Alado. Tenemos un audio donde el gobernador se refiere a este tema. Vamos a escucharlo, por favor. Ha sido un informe donde se aprecia sin duda el avance que ha tenido el Poder Judicial y en una manera resumida se expresa la transformación que se ha venido dando en cuestiones materiales, en cuestiones materiales, en infraestructura, en los elementos digitales, pero sobre todo un reconocimiento a la parte más importante, como lo menciona la presidenta Alado, de cualquier institución. A las mujeres y los hombres que integran esa institución y que soy testigo de ello en el transcurso del tiempo realizando su mayor esfuerzo, su talento y su capacidad para poder atender un reclamo tan sentido como es la justicia. El gobernador también dijo que, bueno, pues se aprecia el avance que existe en el Poder Judicial. Andal cuenta, le decía yo, Rebeca Alado, de este asunto. Bueno, ella se refirió a la iniciativa para reformar la ley orgánica del Poder Judicial del Estado Hidalgo, a través de la cual garantizan una administración de justicia más sensible, se eliminan las barreras del acceso a quien busca acciones de solución apegadas a la normativa vigente. Enfatizó la creación de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, el reforzamiento de la vinculación interinstitucional entre los tres poderes del Estado, así como la construcción o remodelación de 4.000 metros cuadrados en las instalaciones judiciales, entre otras acciones que serán puestas a disposición de la población. En ese acto también se dio a conocer el sensible fallecimiento del juez de segundo civil de Pachuca, Carlos Francisco Quezada Pérez, que contaba con una trayectoria de 38 años. Su memoria fue honrada como parte de los asistentes, con un minuto de aplausos. Bueno, así esta ceremonia del segundo informe de actividades de la Presidenta del Poder Judicial de nuestro Estado, de la Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Alado Echeverría. O sea, elementos que se desarrollaron en el Teatro Bota de Plata, sin embargo, bueno, afuera del Teatro Bota de Plata, había un buen número de trabajadores del Poder Judicial que se manifestaban en contra de esta transformación, de este cambio que ya fue aprobado. Lo mismo a nivel federal, en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, como en la mayoría de los congresos estatales. El tema se puso complicado, ¿no? Las protestas tuvieron, subieron de tono en algún momento, fueron, pues se amenazaron con violencia, se amenazaron con enfrentamiento. Al final lo pasó mayores, ¿no? Pero lo cierto es que sí ingresaron, sí pudieron ingresar. Se estaba, de alguna manera, brindando para que no ingresaran al recinto, al teatro, pues, donde se había hecho la ceremonia del informe. Al final sí pudieron ingresar, pero la cosa quedó ahí nada más, la mera entrada, ¿no? Así es, solamente la entrada, este grupo de manifestantes estuvieron en un principio en las calinatas, donde con Arturinas diciendo que pedían el apoyo y también la intervención de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, también que los escuchara la presidenta electa, Claudia Schemba, pidiendo que el tribunal se tenía que defender. Después de unos minutos, trataron de ingresar, fue resguardo al lugar por el personal de la Secretaría de Ciudad Pública, no se presentaba algún enfrentamiento tal cual, suenan ante algunos gritos, pero de ahí no pasó. Muy bien, bueno, pues así las cosas ayer, durante la ceremonia del segundo informe de actividades de Rebeca Ladocheverría, presidenta del Poder Judicial en nuestro estado, o presidenta del Tribunal Superior de Justicia en nuestro estado. Vamos a ir al corte, regresando, ayer vinieron a visitar al gobernador, las y los presidentes municipales, que no son de Jorella, que no son del Partido del Trabajo, estuvieron aquí en Pachuca para, bueno, pues, atender asuntos que tienen que ver con el arranque de sus administraciones, pero también hicieron una declaratoria conjunta, hicieron una declaratoria conjunta en favor de, pues, la buena relación que pretenden mantener con todas las instancias públicas. Vamos a ir al corte y volvemos para platicar de este asunto. Síguenos en X, en arroba vocales de Obago Pabla. Continuamos con las, estás escuchando Vocales Radio. No, 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 no. En esta temporada de calor, evita la exposición al sol por periodos prolongados. Utiliza ropa ligera de colores claros y procura usar manga larga. Protégente con bloqueador solar, gorra o sombrilla. Mantén una buena ventilación en sitios de trabajo, en el hogar y en el auto. Lava tus manos y no olvides hidratarte. El festival del maíz va a ser en Singiluka. Unos dicen que lo de la federa, en la nuez. ¿Un testillo? No. No, 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 no existe. No, 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 no. Te mando de lo gestión. La varicela es una infección viral que se transmite a través de las gotitas de salida que salen al toser, estornudar o hablar. Si descubres que tú o algún familiar en casa presenta fiebre moderna, por cierto, ayer fue su compañero, muchas felicidades. La aparición de ronchitas que causan comezón y se rompen al rascarse, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana y sigue las recomendaciones de los médicos. Esto ya me encanta. Cuida tu salud. Sí, ese de... no hay otro más. Dice que no puede ser entrevista, que no estén autorizadas. Dice que la solución de las tres prie... 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 Yo se los traigo. Muchas gracias. Radio Resquital, la radio de ño. ¿Ilusión? Con un de... Con tres L o hubo una ilusión. Inglés. Sí, Inglés. Sí, Inglés. Sí, Inglés. Ahí iba Alejandra Martínez a los del Congreso, y me dijo, ¡Ay, cómo es los boletines! Yo los del Congreso nunca he tenido... A lo menos el... Yo lo que he hablado es los del Congreso. Y le dije, ¿Los han leído tres a tres verbos? Sí. No supo de lo que le hablaba. Un saludo a Alejandra Martínez. No supo de lo que le hablaba. Decía donde se mostró, y me lo hizo prenderme de memoria, donde se mostraba, casi me hacía llorar, cuando me enseñaba a redactar. Y decía así. Sintaxis es construcción, ya sea propia y figural en el espacio, que no la sea. ¿Ya revisamos? Es que yo soy... ¿Te acuerdas de una reportera que me dijo, yo tengo 25 años? Pues escribes como si es el segundo primario. Pero bueno. También ayer me dijeron, Es que Andrés, tú eres muy rudo, y les das a todos, y a mí quien me defiende, y a mí quien me cuida, ¿no? Estamos de regreso en las vocales. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Estamos en La Señal de Radio y Televisión de Hidalgo, en El Vocero Huasteco, en La Huasteca FM, en Radio Mesquital, por supuesto, en www.vocalesonline.com.mx, en el 12.1 de Televisión, el Canal del Pueblo, y por supuesto, en todas las redes sociales, excepto el Tinder, ¿no? Aún no. Aún no, todavía aún no, o sea que sí, estamos en estudio de esa posibilidad. Estamos en la posibilidad, pero aún, por el momento. No creo que tengamos ningún éxito, Aldo Falcón, mejor deja las cosas como están. Está. A ver, tenemos mensajes y saludos. Mientras tanto, pueden seguirnos en Facebook y en YouTube, pueden encontrar este y todos los programas. Muy bien, muchas gracias. Nos escribe Saúl García, dice, muy buenos días desde Bucutla. Mucho gracias. De Taxi trabajando, muchas gracias. Un abrazo, un saludo, que sea un día lleno de éxitos. Vicky Crab, bonito jueves, muchas gracias igualmente. Muchas gracias, un saludo a toda la gente de Progreso. Ahorita tenemos un tema de progreso, les voy a contar, estuve platicando ayer con los regidores del Ayuntamiento de Progreso. Escamilla Olvera Dulce, amiga desde el Sinova, dice, excelente jueves, vocales radio, muchas gracias. Un saludo, querida Dulce, cuídate mucho, un abrazote. Muchas gracias, Rubén Reséndiz, dice, saluditos para aquí, dice, escuchándolos con su información que sirve. Y recogiendo nueces, a propósito, ¿por qué en Huichapan se hace la feria de la nuez? Y no en Tecosautla, donde se da la nuez y hasta para aventar para arriba, nos comenta. Pues mira, son de esas cosas que uno no se explica, porque la verdad, la feria de la nuez es únicamente en Taxquillo, ¿no? Donde de verdad, donde de verdad están las nueces, ¿no? Y bueno, pues este, cada quien, ahí, si los de Huichapan quieren hacerse, hagan su bien, sabes que tiene. En Tecosautla, también hay muchas nueces, en Taxquillo hay muchas nueces, en Mestitlana hay muchas nueces. Una de las características para que los nogales, que son los árboles que tienen como fruto la nuez, proliferen o tengan mejores condiciones para su desarrollo, es que el suelo contenga niveles altos de zinc. Este, no todas las zonas de nuestro estado tienen esta condición. Por eso, si usted planta un nogal, por ejemplo, acá en la zona de la Sierra Gorda o de la Sierra Alta, pues es muy complicado que la tierra tenga estos minerales. Si usted lo piensa un poquito, le das lugares donde hay nogales, Nogales que se desurgen de manera natural, no de los que ahora se siembran en todos lados, ¿no? De manera artificial, pues, por decirlo de alguna manera, o ya bajo otras condiciones, son lugares muy bajos. Néstican es un lugar muy bajo, es una ondanada. Taxquillo también es un lugar muy bajo. No Tecosauta es un lugar bajo, ¿no? Entonces, esto es una condición del terreno para que proliferen los nogales. Usted se va a reír de mí, pero si hay nueces, sobre todo en el norte, donde es mi familia, allá en Coahuila, en la sierra de Coahuila, pues las nueces son verdaderamente impresionantes. Y la industria productora de nueces es una cuestión impresionante, pero no tienen el mismo sabor ni la misma condición. Y serán muy de casca de papel, pero no tienen el mismo sabor. Bueno, después de este revelado cultural y gastronómico, Aldo Falcón. También a Rosman Lamón, desde el bello municipio de Tulancingo, muy buenos días, excelente, bendecido día. Saludos, muchas gracias. Muy buenos días, saludos al bellísimo Tulancingo. Claro que sí, Liz Valdespino, buen día a Bocales Radio. Saludos a Andrés Aldo, Saúl, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Liz, un abrazo muy grande. A Leslie Mayorga, que tengan excelente día, saludos a Bocales Radio, gracias, saludos igualmente. Salvador Herrín, saludos para Bocales Radio. Andrés Torres, Saldo Falcón, Romina Osorno, excelente día. En Tasquillo hay mucha nuez, granada y maestros. Disfruten su rico café. Este, alguna vez, platicando con algunos políticos de la región, me preguntaban sobre mi ascendencia, ¿no? Sobre dónde era mi familia y platicábamos allá por el Tasquillo. Un saludo a todos mis amigos por allá. Y alguien me dijo de broma, me dijo, bueno, en Tasquillo pasan dos cosas, ¿no? Este, muchos maestros, hay mucha gente que se ha dedicado, ha dedicado su vida al tema de la educación. Y, por supuesto, estos productos que son endémicos de la región, las duraznos, las granadas, los hilos y las nueces. Y alguien me dijo de broma, sí, es que en Tasquillo tú sacudes un nogal y caen cinco maestros y caen cinco, ¿no es eso? Sí, hay mucha gente que se dedicaba. Mis padres fueron maestros, ambos maestros. Mi hermana, una de mis hermanas es maestra también. La tradición, este, allá en Tasquillo, el tema de la educación es algo, este, muy asignado. Hace muchos, muchos años, muchos, muchos de los tasquillenses que hoy están trabajando en las filas del magisterio, egresados de la normal rural Luis Villarreal, el Meshe. Muchas, muchas, este, gente de otros tiempos, este, egresados de la universidad, de la normal rural Tlaxcala, la panota Tlaxcala, que era una normal femenil. En mis tiempos de juventud, era una normal rural femenil. Ahí va a Tlaxcala, la panota, y el Meshe, muchos años, fue una, una normal, exclusiva para varones. Este, en otros tiempos. Vamos, más saludos. Saludos a Adán Tapia, muchas gracias. Adán, un abrazo, muchas gracias, un saludo. Emma Conde, muchas gracias, José Luis Monroy, Raúl Chino, muchas gracias, Roberto Pérez, Jazz Islas, muchas gracias. Gracias a todos, Jazz, muy buenos días, nos vemos mañana, aquí con Jazz, para su intervención, como todos los viernes. Tenemos rápidamente anuncios que tienen que ver con las presidencias municipales. Por ejemplo, en Singlucan, hablando de todos los problemas que tienen las presidencias municipales, en Singlucan, este, ya se, como que se desmarcaron de este asunto, y consiguieron recursos, no les voy a decir de dónde, porque provienen del Vaticano, ¿no? Este, para empezar sus primeras obras, ¿no? Ya consiguieron recursos, no solo, no son estatales, ni sean federales, son recursos del extranjero, para de inmediato, tener obra de inmediato, tener resultados para la población. Estamos hablando que llevan tres semanas y ya tienen establecidos montos, proyectos y, este, a todo este asunto, ¿no? Me estoy adelantando, el asunto lo tiene que presentar la, para ver la expresión, la presidenta municipal de este municipio. No así lo que está pasando, por ejemplo, en Progreso de Obregón, donde ayer los, pues, los regidores me hablaron, hicieron un relajo, que la presidenta municipal que se llama Lorena Estrada, este, pues, no los quiere convocar a sesiones de cabildo, que lo quiere hacer vía Zoom, que, este, traen ahí un pleito casado, que no permite que la asamblea sesione, ¿no? Y se están dando con todo en las redes sociales, se están carteando en las redes sociales. La pregunta que les hacíamos el otro día aquí, este, en esta misma mesa, pues, ¿qué no se supone que se deben de poder trabajar para darle resultados a la población? Los regidores, bueno, pues, se dicen su protagonismo, no ellos en su tema de que nosotros somos muy buenos, lo que pasa es que la presidenta no los comprende, y la presidenta, pues, que no quiere, este, pues, ventilar temas en público, y entonces, pues, no, no convoca a sesión de cabildo. Entonces, por uno es a favor, otro es en contra, Aldo Falcón. No, 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 ojalá no pase como el anterior, me dice que Aguara, que era un problema con los cabildos. Que hayan tenido sin foco. Sí, pues, por favor, porque ya sabemos. Muy bien, en el marco del Día Naranja, la 66 legislatura de nuestro Estado realizó la primera conferencia para promover la concientización sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, y se entregó un pin representativo a las diputadas y diputados que portaron todos los días 25 de cada mes estos distintivos, estos colores, estos prendas, ¿no? O sea, había que usar algo mejor, ¿no? El presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, señaló que desde el Poder Legislativo se debe liberar el cambio, se debe impulsar el cambio a favor de las mujeres y trabajar con perseverancia por un ilargo libre de violencia. Como diputadas y diputados debemos contribuir a construir el futuro para que todas las mujeres y niñas y labienses puedan vivir con seguridad. Al dar su mensaje de bienvenida a la titular de la Unidad Institucional de Género, Mariana Monsalvo Vélez, señaló que el Día Naranja no solo es un recordatorio de la lucha que enfrentan las mujeres, sino de un desafío para atender el tema con urgencia desde el Poder Legislativo. Las diputadas y diputados, tenemos la encomienda de trabajar juntos para la construcción de un futuro en el que todas las mujeres y niñas puedan vivir con dignidad y seguridad. Bueno, pues así esta sesión, esta conmemoración de Lía Naranja, allá en el Congreso. Por otra parte, las y los diputados también, en este marco, trabajaron para una iniciativa de emprendimiento en el Estado que fue propuesta para exhortar a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo en materia de cultura, salud y violencia de género. En la lectura de las comunicaciones oficiales, el presidente de la directiva de septiembre, el diputado Andrés Velázquez Vázquez, informó que recibieron la minuta de la Guardia Nacional, por lo que la directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la cual será turnada a una primera comisión permanente de legislación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. También la diputada Mónica Lenecos Reyes Martínez dio lectura al oficio dirigido a la directiva de septiembre que anexa el acuerdo que contiene el calendario y procedimiento de comparecencias relativas al segundo informe del Estado que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal que fue aprobada por la Junta de Gobierno. Señaló que todas las comparecencias serán desahogadas en sesión ordinaria ante el Pleno. Esto es muy importante porque acuérdense que en otros años, en otras gubernaturas o en otras administraciones, las comparecencias se hacían ante las comisiones, se hacían en petit comité muy a las calladas, muy a lo privado. Ahorita se confirma que todas las comparecencias del gabinete del gobernador Julio Menchaca en la glosa de su segundo informe serán desahogadas en sesión ordinaria ante el Pleno del Congreso de Hidalgo. En ellas únicamente se abordará los temas de la comparecencia del servidor público acorde a lo establecido en la Ley del Poder Legislativo. Así que bueno, parte de lo que ayer se dio en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados aquí en nuestro estado de Anduvios, por allá, tú también lo viste allá tomando fotos, estuve yo platicando con varios diputados, y bueno pues, mucho, mucho trabajo para los próximos días en la sesenta y seis legislatura. Así es, de hecho, estas comparecencias iniciarán el catorce de octubre con la Secretaría de Gobernación, esto será a las once de la mañana para este mismo día, pero a las dieciséis horas será la Secretaría de Turismo. Muy bien, va a haber doble sesión a partir de que se arranque este calendario el catorce de octubre. Bueno, pues ya prácticamente hay quince días, ¿no? Porque ya este fin de semana, pues ya va a ser quincena, ¿no, Juan? ¿Cómo lo ves? Sí, ya creo que ya va a ser quincena, pero para el día de lo mes. Tú lo decretas entonces. ¿Vamos a hacer corte? Muy bien, www.vocalezonline.com.hx Esa es nuestra página oficial. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momento. Síguenos en Instagram, en Volcán, es de un banco oficial. Continuamos con más. Estás escuchando Volcán en Radio. ¿Qué pelé te trae en la terriera es por forza? 96.5 de Gajer. Radio Vestical. La radio de Gajer. Radio Vestical. 96.5 de Gajer. La radio de Gajer. La radio de Gajer. La radio de Gajer. Te mandé lo de quitar los ambulantes de la calle, ¿verdad? No. A ver, te lo mando, Adrián, por favor. Gracias. ¿Qué? No, ya no tengo. Gracias. Por un momento, ¿qué? No. No, no. Más de la salud, por favor. Me volvieron a mandar los de Chedrago y sí, ya. Hoy me volvieron a mandar. En Chedrago y Chedrago, aprovecha tu 248.8 pesos. Están en tu moneda de Chedrago. Y sí, 30% de bolsas. En dulce, en chocolate, en la cara, en el 30.7. En la cara, 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 en el 30.9. No hay que olvidar que los aceites esenciales... Lo único que compro en cheddar, lo único que compro en cheddar es el alimento del parque. Fíjate que en cheddar hay un cloro para las copas. Hay un paño muy bueno para limpiar bichos. El lo que compro para la computadora y para los lentes de la cámara es especial para bichos y sale muy bueno. Sueles estar subiendo de deshidratación, evita complicaciones, pero un solo importante a base de el tránsito y acude a un poco de producción de salud más. El peluco también fue un tema de la estática, ¿no? Porque si no quedan así como las pelusas. Gracias por ver el video.